Y que pasaste a hablar y bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio del modo carrera trotamundos Y vamos a continuar, estamos en agosto, vale, creo que va a ser el ultimo dia hoy ya de fichajes Y bueno, pues hablando de fichajes, eso dependerá de si vendemos jugadores o no, vale, si sacamos jugadores del equipo, ficharemos Recambio, vale, ya me habéis hecho bastantes y ahora pues lo vamos a ver, vamos a ir a por un portero, eso si Pero el resto en principio dependerá de si vendemos Portero, tenemos a Sergio Rico, tenemos a Fabricio, el tercer portero es Bettinelli Bettinelli tenía una oferta, tenía algo, si no tenía nada de igual, vamos a fichar a un portero Bettinelli, si Bettinelli claro, tenía una oferta y es por eso que íbamos a mirar a un portero, vale, pues vamos a esperar Venga, vamos a esperar a que salga Bettinelli y ya después nos lanzamos a por un tercer portero Me habéis dicho también centrocampistas defensivo, vale, por si sale McDonnell Bueno, y centrocampistas en general, no solo defensivos Porteros me habéis dicho varios, pero bueno, Esbilar creo que es el que mayor potencial tiene y además tiene una cláusula de 3-400 Que es una cláusula bastante baja, así que intentaremos fichar a Esbilar Y el resto nada, vamos a continuar y vamos a ir al siguiente partido de la Premier League Si no, no se tienen antes Hay muchas ofertas ahora mismo ahí y prácticamente aceptadas, como 6-7 jugadores pueden salir El primero de ellos, Aaron Davis, que no se va Que no se va De la torre De la torre, déjame mirar un segundo, yo creo que este jugador es para venderlo, sí Le vamos a aceptar esta oferta, vale, 7-6-7 7-60 Y vamos a ver si acepta el jugador, no creo, pero bueno, da igual Un mensaje, dos mensajes, jugadores vendidos No No, no hay jugadores vendidos Pero hemos oferta por Johansen Por Johansen habíamos rechazado las dos anteriores Pero podríamos negociar esta, porque me habéis hecho muchos recambios, vale, para el centro Y realmente es un jugador de 27 años, tiene 76 de potencial, un punto más de lo que tiene ahora Es suplente Así que podríamos traer un jugador joven que lo sustituya realmente Vamos a ver cuánto paga Vale, eso es importante, vamos a ver si pagan bien por este jugador Le he dado a negociar, habría preferido delegar la negociación, pero bueno Vamos a pedir 8 De hecho vamos a pedir 8-200 Vale, yo decía hasta 8-100, vamos a pedir 8-200 Porque el valor de este jugador es de 7 millones y medio Es que no te voy a bajar de 7 millones y medio Te pido 8, te estoy pidiendo 200 menos que antes Que no, que no, que me subas No se lo voy a vender por 6-600, eh No se lo voy a vender por 6-600, venga, 7-600, súbete un millón Adiós, muy buenas, adiós Adiós, que no te lo voy a regalar Vale, si este jugador tiene 7 millones y medio de valor Y no tengo necesidad de venderlo, no te lo voy a vender por menos Es así de simple Vale, pues nada, no quieren pagar por Johansen También las ofertas que habíamos recibido las anteriores eran de 5-900, eh Bastante bajas A ver, informe sobre Andreas Pereira Y 3 jugadores vendidos Vendemos a Bettinelli Vendemos a Kebano Y vendemos a Cissé Y además tenemos oferta por François Y por Seseñón ¿Qué Seseñón? Uy, pues Seseñón es bueno, no, no Déjate Déjate, déjate Y la oferta esta por François la vamos a aceptar Este jugador que ya ha recibido una oferta anteriormente Y que la rechazó, la rechazó, para variar Vale, pues acabamos de sacar 3 jugadores del equipo Entre ellos el portero, el tercer portero Así que nos vamos a ir a poner el tercer portero Y como ya he dicho antes, va a ser Esbilar Vale, es el que más potencial tiene Y además 3-400 de cláusula Voy a mirar ahora mismo su valor Su valor, a ver El valor de Esbilar Porque vamos a intentar Ficharlo sin pagar cláusula, vale El valor de este jugador 1.300.000, vale 1.300.000 Vamos a intentar pagar menos esa cláusula de 3-400 que tiene De hecho, a ver Tiene 1.300.000 de valor Vamos a ofrecer 1.400.000 No te creas que voy a ofrecer mucho más, eh 1.450.000 Pues perfecto 2.000.000 menos de lo que tenía de cláusula Vale Esbilar Por un millón Por menos de un millón y medio Puede ser nuestro Jugador de 18 años 67 de media 85 de potencial Vale La idea es tener a Lunin Pero bueno De momento no se puede fichar a Lunin en esta temporada Así que vamos a ir a por Esbilar Y ya la próxima temporada veremos si fichamos a Lunin y a Esbilar Si... Si no Si no fichamos a Esbilar Si Esbilar ya se queda aquí en Fulham Ya veremos, vale Pero de momento es un portero interesante Y... Lo vamos a fichar Vale, y además ya veis Por menos un millón y medio Es que es tirado, ¿no? Tiradísimo Vale Vamos a firmarle 5 años Si puedo 3 4 Ya sabéis que siempre se puede Meter uno más Vamos a ver Cláusula no quiere Yo tampoco quiero cláusula Y lo siguiente es el sueldo Que este jugador cobra 1000 Me pide 3300 Vamos a aceptarlo Vamos a aceptarlo Porque es un sueldo Ridículo Esbilar Nuevo fichaje del equipo Vale Nuevo jugador que llega al equipo Portero Tercer portero Ha fichado un peso pesado No, un peso pesado Un jugador de 67 de media ¿En serio? Creo que el juego me está vacilando Sí Creo que el juego me está vacilando 67 de media 85 al potencial 18 años Portero belga Del Benfica Que ya no es el Benfica Ya es el Fulham Bien Bien, bien Me parece un fichaje Me parece un buen fichaje Vale, pues ahora En principio no vamos a fichar a nadie más Hasta que no salga McDonald's Porque me habéis visto también delanteros Y realmente no hubiera dado ningún delantero De los que me habéis visto Bueno, me habéis visto Benjeder Y no sé si alguno más No hubiera dado Benjeder Pero Creo que Creo que será caro Creo que será caro Creo que es un delantero Que nos puede venir bien Porque tiene 28 años Eso hace que no vaya a ser muy caro Y no tiene una Una mala media La verdad Benjeder Podría Podría venir bien al equipo Vamos a ojearlo Y no sé cuánto nos podría costar Estoy mirando aquí su valor 19 millones de valor tiene 19 millones de valor Ahora mismo tenemos 17 Tenemos que sacar algún jugador más del equipo Si sacamos a McDonald's por 6 o 7 Y después su recambio nos cuesta un millón Tenemos ahí 6 de beneficio Hay que mirar eso Igual traemos a Benjeder ¿Qué pasa? Que Mitrovic es un icono en el Fulham Y pasa que mi auto está cedido Y no lo puedo vender Entonces Eso es lo que me tira para atrás En el hecho de fichar a un delantero centro Vale Aquí tenemos informes sobre varios jugadores Oferta por Davis Hay interés por Benjeder Y no hay te he ofrecido 20 millones por él Ahora miramos eso Y McDonald's Aquí lo estoy viendo Lo acabamos de vender Vale Pues McDonald's Que se va del equipo Y va a llegar un recambio Vamos a mirar quién puede ser Aunque Bueno, lo tenía claro hace un momento Ahora mismo no Lo tenía claro antes de empezar el episodio Ahora mismo Vamos a mirar Vale Tenemos por aquí centrocampistas Que me dijisteis la otra vez Caso de Sofian Diop Y tenemos también Centrocampistas que me habéis dicho ahora Saparenko Tenemos a Durkin Ángel Gómez O Foden también Estos jugadores son más ofensivos Tanto Ángel Gómez como Foden Aleñana Habéis dicho que lo intenté traer cedido Podríamos probar Andreas Pereira Ha afectado por el Newcastle Que lo ha metido aquí Pero lo voy a quitar Porque ¿Para qué? ¿Para qué lo quiera ir Si ha afectado ya por el United? Eh, por el Newcastle Perdón Entonces vamos a mirar Uno que pasa primero ¿Johansen puede jugar Como medio central defensivo? Porque si Johansen puede jugar Como medio central defensivo Podríamos traer a Ángel Gómez O a Foden MC Atributos ofensivos Marcaje 72 Robo 71 Entrada 64 Un poco flojo No me termina de convencer Vamos a traer un medio centro defensivo Y ya está Porque es que si no Se nos va a quedar un centro de campo Demasiado ofensivo Con un medio centro Como medio centro defensivo Y con dos media puntas Como medio centro Así que mejor Vamos a ir a por un medio centro defensivo ¿Vale? Que además es lo que pedí Y es lo que más me habéis dicho Tenemos a Saparenko Que es MC Eh, pero puede jugar DMCD y DMCO ¿Vale? Es un jugador interesante Un jugador polivalente Puede jugar en las tres posiciones del medio Tenemos por aquí también A Claudio Gómez Que dice aquí que ha fichado Por el club hace poco Uy, eso no lo sabía Tenemos aquí a Chris Darkin Pero bueno El que más El que más potencial tiene Es Saparenko También había uno Tonali creo que es O algo así Pero no tenía foto Y no me ha gustado Tío, paso de fichar Jugadores sin foto Y lo digo en serio Paso de fichar jugadores sin foto En fin, Saparenko Vale, Saparenko es el que más potencial tiene Y esa Por el que vamos a ir A ver, Saparenko ¿Qué valor tiene? Bueno, por ahí nos daban una estimación Tiene 3.800.000 de valor Vale, sí, lo tenemos ahí Tiene 3.500.000 de valor 3.800.000, perdón, de valor Vamos con 4.200 Vale, a ver que Ah, pues ya está, fácil Fácil No creo que estemos pagando más De lo necesario 3.800.000 de valor Y estamos pagando 4.200 O 4.200.000 más No estamos pagando de más Ni mucho menos Jugador De 70 de media Como habéis visto ahí 19 años Y 85 de potencial Vale, es un jugador Muy interesante Sin duda Saparenko Ocasional Vamos a aceptarlo Vamos a aceptarlo Viene con 70 de media además Más que Sergio Gómez Que ese otro jugador así Joven que fichamos Para el medio Y eso es bueno Es bastante bueno Sin cláusulas Correcto Sueldo Este jugador cobra 1.000 Vamos a ponerle 3.300, ¿no? Como le pusimos al de antes Y Le metemos aquí 40.000 Y yo creo que así va a ir Sobradísimo No, pues igual No va a sobradísimo Salario se vale El 6.100 ¿Cómo que 6.100? Aquí me pone Que este jugador Cobra 1.000 Ha renovado Este jugador O algo Vale, a ver No hay ningún problema Avanzamos una semana Y volvemos a negociar Con este jugador No, me ha sorprendido Me ha sorprendido Porque aquí pone 1.000 Y no, no Ya hemos visto Que tiene 6.100 De salario actual No sé Está mal esto De show FIFA Tío Me ha pegado aquí Una vacilada Que flipas Me la ha liado Me la ha liado muchísimo Vale Tenemos un partido Contra el Tottenham Vamos a jugar Contra el Barley Yo creo, ¿vale? El siguiente partido Contra el Barley Lo jugaremos Pero este Lo vamos a simular Y lo vamos a intentar ganar Por supuesto Vamos allá Se pierde el partido Pavard Que lo expulsaron En el primer partido De liga El Tottenham Que perdió Con el Newcastle En el primer partido Y nosotros Que ganamos ¿A quién ganamos? No lo sé Pero ganamos el partido De Leal Y que marca De Leal Y que marca Problemas Empata a Seri Uff Pensaba que ese gol Había sido nuestro Pero no ha sido de Jansen 2 a 1 El Tottenham Tottenham Que bien Realmente es muy superior A nosotros Pero si sacasemos Un empate Sería la hostia Sería la hostia Sacarle un empate Al Tottenham No No Lo que ha pasado Es que el Tottenham En vez de encajar un gol Pues ha metido el tercero Y nos ha rematado En el 87 3 a 1 No hay que preocuparse ¿Vale? Hace tiempo Que no estamos Con un equipo No ganador ¿Vale? Y este Este es un equipo No ganador Así que no hay que desesperarse Con las derrotas Vamos a perder Muchos partidos A lo largo de la temporada La cosa es Perder lo mínimo posible ¿Vale? Vamos a intentar perder Lo mínimo posible Vamos a intentar sumar Todos los puntos que podamos E intentar quedar arriba ¿Vale? El objetivo es quedar arriba Para eso Necesario 100% 200% Ganar O intentar ganar Siempre en casa Otra oferta por Jansen Esta vez es San de Tien Dice ahora ahí Que podría pedir Hasta 8 millones y medio Por este jugador Voy a pedir 8 millones y medio Voy a pedir 8 millones y medio Y mínimo 7 y medio Que es el valor de este jugador ¿Vale? Mira Vamos a poner 8400 Y ya está 8400 Vamos a pedir Y que paguen 7 y medio Como mínimo ¿Vale? Correcto Vamos a ir Bueno Vamos a avanzar Porque hasta que no Hasta que no pase una semana No podemos volver a negociar Con Con Saparenko A ver Interrupción de la negociación Me he salido sin querer Davies Que no se va Vaya No me lo esperaba Oferta de cesión Por si señor Del Getafe ¿Qué es esto? Voy a bloquear ofertas Porque no voy a acceder Ni voy a vender Ni a este jugador Ni nada ¿Le he dado el triángulo Para bloquear ofertas? Ahora Le había dado antes también No me meto mucho en caso Esto ¿Vale? Vamos a avanzar Tres días más Llegamos a ese sábado A ese partido contra Barley Negociamos de nuevo Con Saparenko Riley O Riley Que tiene otra oferta La que vamos a aceptar una Y la vamos a aceptar otra Pero este jugador Ya sabes que no se va a ir ¿Vale? Este es el jugador típico Que no se va a ir ¿Vale? Como el resto de jugadores Así canteranos Seguimos Cinco mensajes Vale Pues cinco mensajes Otra oferta por Davis Que no se va a ir ¿Vale? Que no se va a ir Y con Johansen Hemos llegado a un acuerdo Siete setecientos Vale Vamos a aceptarlo Vamos a aceptar esos siete setecientos ¿Qué implica esto? Esto implica ¿Qué? Tenemos que fichar Dos centrocampistas Uno defensivo Y otro Pues para jugar de medio centro De interior Podría llegar a ser Un medio apuntado ¿No? Vamos a mirar ¿Qué encontramos? Está por ahí Ángel Gómez 87 de potencial Está Foden Creo que tiene 88 de potencial Hay que fichar Vamos a intentar fichar A uno de los dos Primero de todo Hemos llegado el sábado Y vamos a ir a por Saparenko De nuevo Y ahora le vamos a ofrecer Un sueldo en condiciones ¿Tengo que volver a negociar Con el club? ¿En serio? ¿A cuánto se paga Que ahora se salga Más caro que antes? Voy a ofrecer lo mismo Voy a ofrecer lo mismo Y no quiero que me la líen 4200 Vale Vale 4200 han aceptado Y ahora negociar con el jugador Que cobra 6100 ¿No? Habíamos visto antes 6100 Vale Es que si Si en vez de ofrecer yo el sueldo Me lo dijese directamente Su representante Pues Pues no tendríamos este problema Relevancia Ocasional En lo que firmamos antes A ver Los años he contratado 5 Venga Perfecto Sin cláusula Venga Seguimos Y el sueldo Joder Si es que lo ponéis Sueldo actual 6100 Tío Pero yo me he fiado En su FIFA Y Y ha salido Ha salido bastante mal Vamos a ofrecerle 8000 ¿Vale? Para asegurar ¿Vale? Para asegurar Y 80.000 aquí de De prima por contrato ¡Hostias! ¡Je! Anda Anda Que es tonto este ¿Eh? Quiere Quiere cobrar bien ¿Eh? Quiere cobrarla bien Vale Vamos a ponerle 10.000 Que se ha venido un poco arriba Y 100.000 Y a ver si podemos bajarle Venga Ahí está Podemos bajarlo Que se había venido un poco arriba Sara No Saparenko Saparenko Nuevo Jugador del equipo Nuevo centrocampista Del equipo ¿Vale? Nuevo jugador joven Nuevo jugador joven Aquí con mucho potencial Y es lo que estamos fichando mucho en esta serie Bien Pues con el fichaje de Saparenko Aún nos queda reenforzar la posición del medio centro Esa posición que como digo Pues tenemos a Foden Tenemos a Ángel Gómez Ahí va a jugadores Está Diop Pero vamos a ir a por uno de los que Uno de los fuertes No Vamos a ir a por uno de los fuertes Vamos a ir a por Foden O a por Ángel Gómez ¿Tenemos ya informes de los dos? Sí Vale Aquí estáis viendo los dos 73, 18 66, 17 Ángel Gómez 87 de potencial Foden 88 Yo ya lo he fichado por ahí un momento Vamos a quitarlo de aquí Vamos a quitarlo de ahí Que ya no me interesa Vale Hay que ficharnos los dos Vale, aquí vemos el precio de uno y otro Ángel Gómez Podríamos llegar a ficharlo por menos de 2 millones Y Foden nos costaría casi 10 O 10 Vamos a negociar Vamos a negociar con Pep Vamos a negociar con Pep A ver cuánto nos costaría Foden Tenemos 18 millones Podríamos llegar a ficharlo Por 8 400 Por ejemplo Tiene 8 de valor Ya está ¿Han sido fácil? Al San Etienne le han rechazado Cuanto ha ofrecido San Etienne Bueno ya sabemos que los equipos de la máquina Pierde la cabeza Ofrecen cantidades muy bajas Pues vale Pues parece que Foden lo tenemos ahí cerrado Por nada Es prácticamente regalado Bueno prácticamente regalado Teniendo en cuenta el valor que tiene 400.000 más de su valor Es raro que te acepte así tan rápido Y más Guardiola Que ya sabéis que es difícil negociar con él Esta es la clara diferencia Es que esta es la clara diferencia Entre comprar jugadores con un equipo grande Veas el Madrid O comprar jugadores con un equipo pequeño Veas el Fulham Con el Fulham Ofreces un poco más del valor del jugador Y te lo aceptan En cambio si vas con el Madrid Por favor me habrían pedido 12-13 millones Pero vamos Seguro Por favor con el Madrid me habrían pedido 12-13 millones Con el Fulham He ofrecido 4-5 Y me lo han aceptado Incluso podrían haberme aceptado Por debajo de su valor Estoy seguro Vale pues ahora mismo tenemos Por 10 millones De hecho por menos 9-900 Si sumas a los dos Tenemos a Foden y Ángel Gómez Que pasa Que uno me sobra Estoy mirando como podríamos encajar esto Es que no hay forma de encajar esto No hay forma de encajar esto Uno de los dos O no lo ficho O bueno Lo podríamos fichar Y que se quede como reserva También es otra opción Vale vamos a hacer una cosa Y es Dejarlos ahí Vale Dicho que hoy va a ser el último episodio del mercado Pues no Pues no va a ser el último episodio del mercado Porque entre las ventas y los fitajes y tal Pues Pues se agarca un poco Quiero que me digáis en comentarios Si queréis que ficha a Foden Y Ángel Gómez Vale Y podríamos fichar a uno Foden sería titular Porque tiene más media Y Ángel Gómez pues Sería Sería un reserva Vale un reserva Que bueno Pues sería también interesante Podríamos subirlo de media y tal Y nada Eso Dejadme en comentarios Vale dejadme en comentarios Si queréis que ficha a Foden Y si queréis que fichte también A Ángel Gómez Tenemos partido de liga Y la liga nos la vamos a tomar en serio Vale La copa No voy a decir que la vamos a tirar Pero si vamos a ir a la copa con suplentes Vale Hoy no vamos a ver la copa Ya la veremos en el siguiente episodio Pero este partido de liga Que es justo antes de enfrentarnos en copa Al Cardiff Lo vamos a jugar con el equipo titular Vale Vamos a ir con lo mejor que tenemos Y vamos a intentar asegurar victorias En liga Eh Dificultad Tal leyenda Vamos a subirlo Vamos a poner en definitiva Cuatro minutos Veis ahí nuestro once Voy a ver si puedo meter Algunos de los nuevos Por aquí Por el banquillo Eh Sergio Gómez Por ejemplo Lo podría poner por aquí Voy a quitar a Johansen Que tiene un pie fuera Vamos a poner a Saparenko Y creo que están todos Bueno Esto por aquí es Atson Odoi Pero es que ya tenemos a ese señor Vamos a quedarnos así Vale Vamos a quedarnos así Para este partido Y nada Vamos a enfrentar al Barley Vale Tercer partido Si no me he equivocado La Premier Llevamos una victoria Y una derrota Derrota contra Tottenham Totalmente comprensible Y vamos A por el tercer partido A por otra victoria más Aquí estamos ya Fulham Fulham Marley En Craven Cottage O algo así Creo que se llama el estadio Y vamos a por ello Tío Estadio Bueno Pues estadio Sí Normal Sin más Ahí está En vivo Desde Craven Cottage Tercer partido De la Premier Vamos a por la segunda victoria Ojo Serie que tiene la primera Ojo Adiós Ya empezamos aquí Con la polea Las chilenas y todo Gol de Berwin Gol Golazo Menuda parada Que ha hecho el portero Uy el rebote Que se le había quedado Ahí muerta Zammonguisa Y que casi marca el segundo Ojo Berwin El segundo Palo para Surle Y Surle Que la empuja Para adentro Marcamos el segundo Uy Seri Uy Seri Con el tiro Ahí de interior Ahora al palo Adiós Se queda la bola muerta Ahí después de un rebote Ahí con Mitrovic En la defensa Y Seri La revienta Y marca El tercero Descanso 3 a 0 Estamos reventando El Barley La verdad No está haciendo el Barley Nada Es un equipo Inferio al nuestro O no Si Yo creo que si Yo creo que es un equipo Inferio al nuestro Y no estoy teniendo Demasiados problemas Es que en la defensa Yo creo que Habrá alguno Que no ha tocado Ni la bola ¿Qué hace el portero Tío? Centro del Barley Casi se la mete en propia Ojo el córner Ahí está ¿Quién ha rematado? ¿Pavar? No estoy seguro Es este Pavar El 21 No, el 21 Es Vieto Joder Vieto Acaba de entrar en el campo Acaba de entrar Vieto, Sergio Gómez Y Y Saparenko Y toma Centro de Sergio Gómez En el córner Igual de Vieto Ojo ahí está Jugada Al palo Seri Al palo En todo el partido Ganamos 4-0 El Barley La verdad es que Muy bien Muy buen partido Me ha gustado el equipo Me ha gustado el equipo Bien 4-0 Es que no hay mucho más Que decir La verdad Me han gustado también Los jugadores que han salido Sergio Gómez Bastante ágil Muy buen regate Saparenko Pues dando tranquilidad Al juego Dando calma Es medio centro Pero como medio centro Es ofensivo Lo he visto bastante bien Y nada Vieto ha marcado gol Tampoco se le puede pedir más Bien Buen partido en general Del equipo Hemos ganado al Barley El tercer partido De la Premier Segunda victoria Y nada Pues con este entrenamiento Que acabamos de hacer Lo vamos a dejar por aquí Vale Como he dicho ya Foden Y Ángel Gómez Decidme en comentarios Si queréis que ficha a los dos Si solo queréis que ficha a uno Dejadme eso Y nada Vale La verdad Yo creo que ya no vamos a hacer Ningún fichaje más Vale Ficharemos a uno de esos dos O a los dos Y con eso Dejaremos Este primer mercado De traspasos Del modo carrera A todo el mundo Lo vamos a dejar por aquí Vale Espero que os haya gustado Este episodio Si sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós